Tenemos la bola loca, claro que sí. Pero por ahí sos bueno, también puede pasar. Son ustedes ahora, el personaje. Yo siento que me hizo mal el mate. Yo saco una bolilla y ustedes van a tener que elegirlo. Yo voy a leer y van a tener que hacer. Ya le dio calor a Papu. Ay, le dio calor a Papu. Le dio calor a Papu. Le dio calor a Papu. Voy a arrancar con Jorgelina. Esta es tu situación y vos tenés que elegir entre Manuela o Juan. ¿A quién lo ayudarías o la ayudarías con su look? Si te pidiera algún consejo. ¿Manuela o Juan? Juan, me parece. ¿Y por qué? Porque Manuela la tiene bastante clara con el look. ¿Sí? Y Juan. No. Miren, pero si me pediste. ¡Sí me pediste! Te doy ayuda. Le darías un accesorio, un... Le sacaría a salvo. La bufanda le criticamos. Estaba buena la bufanda. Estaba linda. Era combinada. No, hablamos bien, pero yo tuve un fallido. ¿Por qué tuve un fallido? No, le quise decir, te quedas bien. Y le dije, no te quedas bien. Sí, no te quedas. Bueno, pero yo, ella la tiene más clara con él. Perfecto. Ahora elije Papu, ¿eh? Papu, Papu, Papu. Papu, Papu, Papu. Dice así. Ay, qué nervio me da esto, che. ¿A quién le pedís recomendaciones si tenés que hablar de dinero a la hora de invertir? Por ejemplo, en una situación imaginaria, ¿a quién le pedirías? No, no, a cambiar de elenco ya. Anda, mi amor, mi amor, que no tenía el libro. ¿A quién de las dos? Sí, si tuvieras que pedir o qué intuís, digo que puede ser que se maneja mejor con el dinero, con las... ¿Quién tiene más? Son chotas las dos. Pero bueno, ninguna. Guardamos todo en pesos ley. Listo. Yo creo que es aquella. Aquella que es mujer. Yo te voy a pedir consejos a vos. Listo. Tal vez a tu amigo, a Guille. A Guille. Vamos a pedirle a Guille. Ahora vos, Manu, vamos con la siguiente que dice así. ¿A quién le pedís que vaya a buscar a tu hija al colegio? A los dos, pero sí. No, no, a los dos no a uno. Bueno, a Jorgelina porque tiene una niña. Y porque no ha puteado cuando maneja. Claro. Bien, vamos con la siguiente, claro que sí. No sé para qué lo cerré, porque es muy difícil. Ay, lo cerraste para siempre. Chicos, pero por favor. No hay que hacer ninguna pregunta. ¿Hay que darle giro? Asistente, soy muy devota. Ayúdenme. Que la ayuden. Que la ayuden. ¿Con quién verías una película india? Bollywood. Larga. No hay remate. Mucho. Con Manu. Con Manu, bien, perfecto. En el camarín. En el camarín, bien, 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 bien. Vemos los colores. Sí, obvio. Vamos con esta que dice así. Para vos, Juan. El caso de estar todos solteros. Epa. Ups. ¿A quién le harías el amor? No, quiero ver si dice eso en serio. Dámelo. Jugátela, basta. No, dice eso. Jugátela. Son desconfiados, ¿eh? No, jugátela. Son desconfiados. Mirá la caravilla. Esa es la psicóloga. ¿Qué es eso? Lo puedo creer. ¿Qué es eso? Sí. Ella está pasando pimienta. Bueno, ¿a quién le harías el amor? No puedo elegir. No puedo elegir a una sola. Las dos, perfecto. No puedo, no puedo. Muy bien. Perfecto. Mirá, vinieron metidas de rojo las dos. Y supongamos que una de las dos está... Bueno, ¿a quién le presentás un amigo a José? A José, a José. Jorge Linder, Jorge Linder. A José. Voy a presentar a José. A José. No, no, no me presentás a nadie. No, pero podría. Presente a alguien, papu. Pero podría presentar. Perfecto, vamos con la siguiente. A ver. La última para Manu. Ay, me la re nerviosa. Dice así. ¿A quién le comprarías un auto usado? Ah, usado por mí, por ejemplo. Sí, o de locos. No, a mí no me lo compré. ¿Quién crees que es más cuidadosa? ¿Quién es más cuidadosa? Juan. Sí. Sí. Vos también. Sí. Es el tema de choque con el colectivo. Ah, chocan, chocan, chocan habitualmente. No, no, no. No, yo no, yo soy muy, muy pesada. Vos te veo, sí, vos te veo. En el auto debe haber de todo en tu auto. Todo sucio, sí. Todo, de todo. Sí. No, yo soy re prolija con el auto, a mí lo cuido muchísimo. Pero esta la veo más así, más desbolada. Sí, sí. No, no, el auto me lleva ahí. Que dure lo que dure. No, no. No. No.